La IWA representó para mí el renacer del profe, el volver a ponerme esta vieja amiga, reunirme con ella una vez más, luego de muchos, muchos años. Yo estaba muy bien, estaba narrando las luchas en el otro canal, pero me faltaba la fibra, me faltaba la pasión, ya se había hecho monótono durante muchas décadas de hacer lo mismo. Yo quería volver y representarle al público, una nueva generación, lo que era el profe, el profe original, el profe que la gente odiaba, la gente que agucheaba, que la gente tenía pasión. Y ese profe nació y se vivió gracias a la IWA. Era un ambiente totalmente diferente a los fanáticos clásicos de la otra compañía. Era un ambiente loco, era una pasión que había por la lucha libra. Era un momento tan grande que vivía en la IWA que la verdad estoy extremadamente agradecido. Y estos momentos que se va a reunir de nuevo la IWA, es un momento de mucha nostalgia. La IWA, esta máscara, por cierto, representa los colores de la familia del milenio, donde estuve y usábamos estos colores. Y esa máscara la mandé a hacer específicamente para ese movimiento. Un momento donde me junté con grandes amigos, Thunder Lightning, Rey González, que estuve con Víctor de Bodigar en sus últimos momentos. Y todo eso se lo agradezco a IWA. IWA representa demasiado para mí, demasiado para el profe. Y es por eso que en esta reunión 11, 12 y 13 vamos a estar amigos, vamos a estar fanáticos y vamos a estar compartiendo unos momentos que fueron extraordinarios, no solamente para la lucha libre, sino para también aquellos que tuvimos la oportunidad de ser parte de este inmenso proyecto que fue IWA. Esta reunión, este momento mágico, usted tiene que estar allí. De la misma deseo que nosotros tenemos para reunirnos y para demostrarles nuestra pasión a ustedes, esperamos que ustedes estén y apoyen este gran momento y este momento mágico, esta reunión de amigos, esta reunión de guerreros. IWA presenta Impacto Total Tour. El megaevento más grande del 2019, viernes 11 de enero a las 8 de la noche en el Coliseo Rengo Tamao de Cabradillas, sábado 12 de enero a las 8 de la noche en el Coliseo Juan Obin Cruz de Manatí y el domingo 13 de enero a las 5 de la tarde en el Coliseo Quijote Morales de Guaynabo. En acción, Shade de Glamour Boy, el Mesías Ricky Banderas, el León Apolo, Xavi Ovega, Slash Venom, Miguelito Pérez, el regreso de los hermanos Youngblocks y otras megaestrellas. Boletos a la 20 en PRTicket.com y Music Stop en el Cantón Mall. Más información en IWA PRT en Facebook Más información en IWA PRT en Facebook